La llegada de un hombre nuevo a un pueblo, en el cual había un espíritu conservador de saber resistir las miserias de la vida de cada uno. Como que la vida de cada persona de ese pueblo se trataba en cómo llevar continuamente esos lugares miserables, soportarlos, incluirlos, reclamar contra ellos, pero en un nivel que nunca los destruya para que puedan seguir estando ahí. Y al llegar este galán, que es como el rol clásico que tiene en esta obra, los personajes, que son principalmente mujeres, comienzan a destruir, lo ocupan a él como excusa para destruir estas vidas que ellas tienen. Se trata de un joven muy amable, que estoy segura. No vi, dejémoslo para mañana. Por hoy con un enfermo me basta. Ya niñitas, nos vamos. El tío Jake está muy cansado. Bueno, mi personaje se llama Lady, es la esposa del dueño de un minimarket que queda en el pueblo. Es el único minimarket que hay en un pueblo donde no hay muchas cosas, es un pueblo pequeño. Esta mujer está casada hace 15 años con este hombre que se llama Jake, del cual ella tiene mucha rabia con él. Es un matrimonio así, que es una basura el matrimonio. O sea, porque no se quieren, porque hay una relación en que pelean todo el rato. Y ella está con él un poco por querer concretar una venganza en algún momento. Podría servirles caca, y mientras sea gratis vas a tener unas filas de estúpidos comiendo. Si las mujeres son como las salchichitas. A todos los hombres les gusta mientras sean gratis, pero a la hora de mantenerla, todos corren. La obra se basa en una obra que se llama Orfeo Desciende de Tennessee Williams, y teníamos harto referente. También está los referentes de las películas de Fugitive Kind, que es una película que se hizo hace mucho tiempo atrás, que protagonizaba Marlon Brando. Y también hay un poco de referencia desde esa película a Corazón Salvaje de David Lynch. Si quieres, al terminar el turno, te vas al pueblo de al lado y te metes con todas las vacas que tú quieras. Escúchame, yo no he hecho nada. Tennessee Williams tiene algo súper lindo, sobre todo para la actuación masculina también, pero para mí es como rico todo lo que tiene que ver, como fetiche con la actuación femenina, con sus indicaciones. Tiene muchas indicaciones psicológicas, porque en general se basa mucho eso, la actuación de Tennessee Williams. Y nosotros tomamos un poco eso, y mezclamos un poco más con la ironía y el humor que trabajamos con la compañía. Y a ella le sonrió así. ¿Así cómo? ¡Así! Así como lo acaban de hacer. ¿Cómo? Los vendedores sonríen como estúpidos, no como galanes de cine. Bueno, quizá le sonreí, pero por ser amable. Usted misma me dijo que le sonriera todo, ¿no? Ahora veo que a las señoras calientes no. Hemos intentado hacer obras que no sean así y sucede, sucede. Hay ironía, hay un lugar bastante... O sea, como de una forma muy sutil, agresivo diría yo. Como... Yo creo que eso... Nosotros pensamos mucho en la entretención cuando hacemos las obras. Somos una compañía que nos preocupamos de que la mayoría de la gente que venga a vernos se entretenga, pero claramente también siempre lo que nos saca de lo que podría ser el teatro comercial o eso es siempre esa mirada como aguda, irónica, que no nos deja ser tan complacientes. Yo prefiero venderle trago a borrachos que cobrarle a gente pobre por un kilo de pano. Yo siempre me preguntaste por qué me casé con tu tía Leidy, ¿eh? Bueno, yo me casé con tu tía Leidy porque ella es una mujer valiente. Ya. Pero la valentía en exceso resulta ser estupidez pura. Empezamos a desarrollar como una línea escenográfica que tiene que ver con el desecho un poco, con lo material desechable, con objetos que de repente el público se topa en la vida y son una especie de basura que al estar en el escenario se vuelve estético y a través de su repetición construye mundos, construye lugares, construye paisaje. No, 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 no.